en la que tenemos aquí la muestra patente de que la cultura musical de Torrelavega está muy viva y que además es de gran calidad. Me acompañan hoy aquí Luz Zodey y también me acompaña Arthur Weber. La primera de ellas es integrante y solista del grupo Luz Zodey & Company y Arthur Weber que es el productor de este nuevo trabajo que vamos a presentar hoy. Lo que vamos a hacer hoy es la presentación del nuevo trabajo de este grupo musical de Torrelavega que se titula Sabor Añejo y que es, como decía, el segundo trabajo y que se va a presentar el día 7 de agosto, viernes, a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Torrelavega. Va a ser una entrada libre hasta completar aforo y desde aquí lo primero que hacemos es invitar a todos los torrelavegenses a que puedan disfrutar de este nuevo trabajo. Yo como concejala de Cultura quiero mostrar mi apoyo a todos los grupos musicales de Torrelavega y sobre todo apoyar la creación musical. Torrelavega siempre se ha caracterizado por tener una cultura musical muy viva con muchos grupos que están tocando y tocando muy bien y queremos poner de relevancia y apoyar todos los trabajos, todos los nuevos trabajos que realicen los grupos musicales. Y por ello, desde aquí, bueno, pues decir que desde la Concejalía de Cultura y del Ayuntamiento de Torrelavega vamos a apoyar todas las iniciativas que vengan de agrupaciones musicales de Torrelavega. Me gustaría hacer un poco o presentar al grupo Luzo Day and Company, aunque bueno, luego ellos nos van a poder hablar un poco más de su agrupación, pero decir que, como decía al principio, es el segundo trabajo, el primer trabajo fue Probando, de ahí surgió este grupo, comenzaron a ensayar y ya los dos meses ya estaban haciendo conciertos. El estilo de este grupo no fue premeditado, sino que lógicamente nace del gusto natural de los integrantes por el jazz, especialmente también por el jazz manús y bueno, pues tiene influencias de todos los grandes compositores e intérpretes de los años 20, 30 y 40, que fue la época dorada del jazz y del swing. Todas estas influencias de ellos han estado ahí, aunque igual los orígenes musicales o de donde provienen muchos de los integrantes, podían indicar igual lo contrario, decir que muchos, el guitarrista Gerardo Ramos fue intérprete de La Burla, un grupo muy conocido en los años 80 y 90, y que además ha transmitido también ese amor por la música a su hijo, que es el saxofonista de este grupo también. Luz, como decía Dey, que es la solista, y también Moisés, que está a cargo del cajón. Y bueno, pues como decía, invitar a todo el mundo a esta presentación que se va a hacer el día 7 de agosto a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura, donde van a poder disfrutar de este último trabajo, Sabor Añejo, y que sin duda alguna va a enganchar a los espectadores de Torre la Vega, que además va a ofrecer un tipo de música que no se oferta habitualmente en Torre la Vega. Y yo sin más le voy a dar la palabra a Luz Odey para que nos cuente un poco más, si quiere, de la banda, de cómo nació y también de este último trabajo, Sabor Añejo. Bueno, decir que, por ejemplo, así como en el anterior disco también tuvimos unas colaboraciones de lujo, porque nosotros somos un formato de cuatro y así como en el anterior añadimos algún instrumento más, en este pues prácticamente lo mismo. Tenemos ahí unas colaboraciones de Carlos Expósito, integrante de tres para el tango, que tocará el contrabajo y ha colaborado aquí en el disco en tres canciones. Tocando el contrabajo tenemos a Guillermo García con la trompeta y a Manuel Díaz, tocando el tarinete, que también colaboró en el anterior. Y luego haciendo coros en una canción a Andrés Castañera, también muy joven, pero con una voz muy bonita, estupenda y también tiene por ahí su propio grupo y también hace música. Y luego, bueno, pues en la presentación tendremos también una colaboración muy especial de un artista, yo creo que muy conocido aquí en Torre de la Vega, Jorge Mier, que pintará allí en directo y tendrá allí una modelo que, bueno, hará él un show. No quiero dar mucho así para que sea así sorpresa y tal. Y también es el que ha colaborado en el… es el que nos ha hecho la portada y el interior y todo del disco, el dibujo. Y luego pues agradecer también a Luis Jardíaz Munío, que es el que también ha colaborado en el diseño. Y bueno, pues el disco Sabor Añejo, pues por eso mismo, como ha explicado Juncan muy bien, pues son estándares de jazz de los años 20, 30, 40, compositores Luis Jordán o Josh Gershwin o Cole Porter. Y la verdad que estamos muy contentos. Se grabó en el escenario Santander, en el estudio Moon River en Santander, con Fernando Macaya y la verdad es que está muy bien grabado, está muy bien hecho, suena muy bonito y yo creo que va a gustar mucho. Y por supuesto, dar las gracias a Juncal por su apoyo a la música aquí y a los músicos aquí en Torre de la Vega y nuestro apoyo en particular. Y a Yaya Arbide, por demandes musicales, también por las gestiones, para que podamos hacer esto que vamos a hacer el viernes, día 7, en la Casa de Cultura. Y pues no sé, poco más agradecer también aquí a Artur Weber, aquí presente, porque sigue colaborando con nosotros en esto de lo que hacemos. Y poco más, no sé, pues la verdad que animar a la gente que vaya, que van a pasar un rato agradable y que le compren, por supuesto. Le pueden comprar y le pueden adquirir en Santander, en Discos Tipo, en el Café Rubicón. Y aquí en Torre de la Vega, la verdad es que como ya no quedan apenas tiendas de discos, la verdad, pues es que nos limitamos a venderlos en locales navares de amigos o en los conciertos. Y aquí en Torre de la Vega, pues se vende en el barco Pertón, en la calle Argumosa, en el bar Leyendas, en el Sol a Sol y en Cartes se vende en la Pascana y en la peluquería de Jorge Mirallín, en el barrio Covadonga. Así es donde pueden adquirir los discos y en los conciertos. Gracias. 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 Como es agradecido. Y la verdad es que era una apuesta muy arriesgada, pero nos ha salido yo creo que muy bien porque a la gente le está encantando. Además, al final le hemos metido una sección de vientos y, bueno, pues está gustando. Y ojalá a ver si podemos hacérsela llegar para que la escuche y qué mejor opinión que la suya. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia.